Hola amigas, bienvenidas al Congreso Liderazgo Femenino, retos y oportunidades en un mundo globalizado. Les saluda Claudia de Ávila, diputada al Parlamento Centroamericano por el Estado de El Salvador. Yo quiero invitarlas a que nunca, nunca, nunca desistan. Estos puestos de liderazgos los debemos de conquistar, debemos de luchar por ellos.